Muy buenos días, tengan todos ustedes, siempre para mí es muy grato venir a TACNA. Y he venido en reiteradas oportunidades en mi condición de Presidente de la República. Y he venido muchísimas veces más antes, incluso cuando tuve la oportunidad prácticamente de iniciar mi vida profesional trabajando en el Proyecto Especial TACNA. En ese tiempo se llamaba Proyecto Especial para Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de TACNA y Moquegua. Y tuve la oportunidad de comenzar a desarrollar y a generar experiencia en el tema de recursos hídricos, precisamente en este proyecto cuando todavía aún dependía del INADE, del Instituto Nacional de Desarrollo. Y ahí conocía y sabía la importancia para TACNA del Proyecto Covire, del Proyecto Vilavilani, y siendo tan importante, esto es más o menos hace 35 años, y mire, después de 35 años recién le estamos dando el impulso final para su concreción. Y ese es el problema que a veces tenemos en nuestro país, proyectos que son de suma importancia, se demoran tanto para hacerse realidad, 35 años, por lo menos de los que yo conozco, quizás todavía venía este proyecto de tiempo atrás, pero de mi experiencia personal y profesional, cuando yo estuve en el PET, ya estaba este proyecto como uno de los proyectos prioritarios y que no se daba el presupuesto correspondiente. Desde el inicio de mi gestión como Presidente de la República, yo dije, vamos a apoyar este proyecto. Y entonces, cuando recibí, empezando la gestión del Gobernador de TACNA, planteó este proyecto como un proyecto prioritario. Y dijimos, perfecto, ¿cuál es el inconveniente? Falta presupuesto. Para este año el presupuesto que tiene en el PIA no alcanza para echarlo a andar. Y entonces, nosotros hemos tenido una reunión de trabajo y vimos que para que este año pueda lanzarse la licitación, se pueda dar el adelanto al contratista y pagar las primeras valorizaciones que alcanzan de aquí a fin de año, requería una inyección adicional de 26 millones de soles. Y entonces dije, ¿26 millones? Sí, es factible, ¿cómo no? O sea, dada la importancia del agua para TACNA, ¿cómo no 26? Pero en el mes me dicen, no, por si acaso no son 26. Porque darle 26 significa que tenemos que darle el próximo año el saldo para que se concluya. O sea, no queda en 26 millones. Entonces, aquí el compromiso es dar el financiamiento de esta primera etapa de 120 millones más una etapa adicional de 26 millones. Así que, esta firma garantiza el financiamiento de los 150 millones que aproximadamente cuesta este proyecto. Y que lo haremos este año 2019, avanzaremos de manera fuerte el próximo año 2020 para el primer semestre del 2021, tenerlo concluido y tener garantizado el agua, primero, para uso de las personas, para uso humano, para uso doméstico de la ciudad de TACNA, e incluso también con un componente para que también sea un apoyo para fortalecer la agricultura de aquí, de esta parte de la región de TACNA. Así que, muy contento de ser parte de este proyecto, de darle la prioridad y que demuestra que TACNA tiene todas las condiciones para generar progreso y desarrollo, siempre y cuando tenga agua, porque es su principal problema, el agua. TACNA necesita agua, pero no solamente agua, necesita mejorar su sistema de servicio y salud. Y por eso hace un momento, con la Ministra de Salud, hemos estado en el Hospital Unarne, en la construcción, y vemos que si bien tiene un avance importante, no se va a terminar en julio, como dicen. O sea, es imposible. Y aquí lo que tenemos que hacer responsablemente de las autoridades, tanto del Gobierno Regional como del Ministerio de Salud, es sentarse con el contratista y sincerar el cronograma. Y hablando, y también en mi experiencia de profesional como ingeniero, y hablando con el contratista supervisor, sí se puede terminar a fin de año. En julio no se puede terminar, o sea, es imposible. Pero sí, un cronograma y un seguimiento detallado de este importante proyecto puede asegurar que se termine a fin de año, para que a partir de enero del próximo año, la Ministra de Salud pueda hacer todo el plan de implementación para la puesta en funcionamiento, que demora más o menos, por la experiencia que ya tenemos en otros hospitales, cuatro meses. Entonces, enero, febrero, marzo, en mayo del próximo año, podría ya estar en servicio este hospital. O sea, hay que esperar un año más, pero un año más para tener un hospital con equipamiento de última generación, con aisladores sísmicos, uno de los primeros del Perú que tiene este sistema que te da una confiabilidad en un área sísmica como la que estamos. Entonces, estamos hablando del hospital. ¿Cuánto es el valor del hospital? 280 millones de soles. Está garantizado también el financiamiento, los 280 millones hasta la construcción final. Otro proyecto importante es la carretera Tangna-Colpa-La Paz. Esta carretera se dividió en tres tramos. El tramo 1 y el tramo 3, porque más o menos la longitud son 150 kilómetros, y se dividió en tres tramos de 50 kilómetros aproximadamente cada uno para su construcción. El tramo 1 y el tramo 3, estamos muy próximos a concluirlo, y debemos nosotros, ya para el mes aniversario de Tangna, en el mes de agosto, debemos entregarlos al 100% el tramo 1 y el tramo 3. Y el tramo 2, que hubo inconvenientes con el contratista, que se tuvo que rescindir el contrato, también a fines de este año, nuevamente lanzamos la construcción para que el próximo año esté concluido. Ese tramo 2 tiene un 40% avance y falta el 60%, que es en realidad lo que falta es la carpeta asfáltica, porque sí se amplió, se hizo todo el movimiento de tierra, pero ahí aparentemente problemas de carácter financiero, algunos problemas que tenía el contratista, paró y nosotros tuvimos que resolver ese contrato. Acá también nos acompaña, así como la Ministra de Salud, para ver el tema del hospital, nos acompaña un funcionario de Provías, quien tiene toda esta información para garantizar que en agosto tenemos dos tramos, y en el mes de, a fines de año, estamos licitando nuevamente el tramo 2, para que el próximo año tener 100%. Pero, como dijimos en algún momento, de nada valdría que nosotros tengamos la carretera asfaltada hasta la frontera y Bolivia no haga lo propio de la frontera hasta La Paz. Entonces, también tenemos coordinaciones con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para que impulse esos tramos, porque el avance es muy lento que tiene en el lado boliviano, y para poder usar la carretera en su integridad se requiere que también el tramo boliviano, nos volvemos a reunir con el presidente Evo Morales a fines de este mes, y ahí yo voy a invitar para que también en esa reunión me acompañe el gobernador regional de Tangna para ver este contexto, porque son regiones fronterizas que tienen mucho que ver en la relación que tenemos con el hermano país de Bolivia. Entonces, vamos juntos generando las condiciones para que los proyectos importantes de la región Tangna se hagan realidad. Y entonces, si tenemos el Hospital Unán, si tenemos la planta de agua potable de Calana a terminar el próximo año, pero ¿de qué valdría tener una planta de agua potable sin agua? Y entonces, por eso es ahí donde entra a tallar el proyecto Vila Vilani, que ya ahora con este presupuesto queda en manos del gobierno regional para que impulse el proceso de licitación, seleccione al mejor contratista y de esta manera comenzar a trabajar. Si tenemos la carretera, entonces estamos generando las condiciones para que el emprendimiento por el cual caracteriza a Tangna poder seguir trabajando y desarrollando como lo ha venido haciendo en los últimos años. Así que, muy agradecido de estar acá y contento de participar en este decreto supremo que es el número 170-2019 de Economía y Finanzas. el cual estará publicado en El Peruano el día de mañana. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!